Continuamos. Ya les había dicho la gallina que hay que bordarla primero y después la cabeza, pero tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que hacer las paticas, bordarlas. ¿Por qué? Porque las paticas antes de cerrar este pedacito de aquí yo debo meter estas paticas aquí para que cuando yo borde ellas queden ahí adentro. ¿Vieron? Ellas tienen que quedar ahí adentro de las dos paticas. Van dobles. Voy a cortarlas. Creí que se me había perdido, pero no. Entonces, estas piecitas primero las vamos a bordar. No van cocidas por dentro, van bordadas. Con el hilo que ustedes tengan, marrón, que se ve mejor. ¿Listo? Entonces estas paticas yo primero las voy a bordar. Para poderlas colocar debajo del... Debajo de la gallinita allí. Entonces ya colocadas allí. Tienen que tener en cuenta que no pongan una de un lado y otra de otra, que las pongan correctamente. Ya están bordadas. Ya las voy a colocar aquí y voy entonces a bordar todo. Luego, pego la cabeza que también, ya ustedes saben, la bordo y ya queda pegada. Después, el pico también va con tela doble, la que tenga tela de flijo, pañolensis, la puede hacer con estos. Si no tiene, si no tiene tela amarilla y la va a hacer con la tela, entonces ya cuando es tela, si se fleca mucho, hay que hacerla doble para poder... Para poder, como es que es, para que no quede el fleco, el corte ese por dentro. Entonces, este es el pico. También lo pegamos allí. Aquí, en esta parte de aquí. Lo bordamos aparte y de luego lo colocamos allí con unas puntaditas. Aquí van los par de ojitos. Y en esta parte, este viene siendo, este lo corté, lo cosí doble. Pero, tengo que pisarlo ahí bien para que viene siendo como la cresta. Ahora, estas cosas, miren que son de tela. Entonces, yo las hice doble. Las hice doble para que ustedes se den cuenta cómo quedan. Ya ustedes saben, colocan el molde, marcan la piecita. Cosen todo el contorno a mano, hacen una abertura y por allí es que van a voltear. Todos estos trabajos, a mí me gusta hacerlos así, para no dejarle el espacio. Porque eso se ve muy feo. Por más que tratamos de arreglarlo, la costura y todo, entonces es mejor. Todo lo que se hace, los moldes dobles deben de coserse todos. Y después uno con la parte que va ahí, quedar pisada. Entonces, uno lo coloca y listo. Igual, lo que es el pico, el pequito también, como es de esa tela que se fleca. Aunque yo el mío, este, yo lo costé y lo cosí así. Pero lo siento que le quedan como unos pelitos, pero se ve bien. Lo que pasa es que como yo, a mí me gustan las cosas que queden más o menos perfectas. Pues bueno, pero de una sola pieza también se ve bien hacer el bordado bien tupidito. Para que no se vea y después le recortamos los sobrantes. Así que tienen las dos opciones. O lo hacen con tela doble, lo cosen por dentro. O si no, lo hacen con una sola pieza, que también me quedó muy bien. Así, entonces ahora voy a enseñarles cómo vamos a empezar a coser esta puntada. Esta puntada, hay muchos nombres que en unas partes le dicen un nombre. Entonces esta es la pieza doble. Yo, para que no me quede este nudo ahí, yo siempre coloco el nudo dentro de las dos piezas. Para que no se vea. Los trabajos no deben de tener nudos por fuera. Entonces, está la hebra ahí. En esta misma parte, yo voy a colocar la aguja hacia adentro. Y la hebra la voy a pasar por detrás de la aguja. Y de esta forma va a ser el comienzo. Allí, no tiene nudo por aquí como ustedes pueden ver. Y ahí está ya el comienzo de este bordado. Aquí, en esta parte, yo sigo derechito. Vengo a esta parte. Ya la aguja va a salir del otro lado. Y voy a pasar la hebra. Estos son trabajitos, son muy chéveres. Uno aquí se distrae mucho. Se les olvidan muchas cosas, muchos problemas. Y esto nos ayuda mucho. Continuamos, como ustedes ven, derecho. Porque la belleza del bordado está en que todas las puntadas nos queden parejas. Que no nos quede una más larga, otra más corta. Y así, sucesivamente, queden parejas. Y la distancia de una con la otra también quede pareja. Lo coso todo. Llego aquí al fin. Lo remato. Y de esa manera, ya queda cosida la patica. Queda cosida la otra patica. Y voy a hacer el pico. La crejita, pues ya ustedes saben que va aquí abajo. Como ya les expliqué, lo pueden hacer doble o lo pueden hacer... A mí me gusta más sencillo que doble, pero bueno. Eso es la opción que yo les doy. Pueden hacerlo de una sola pieza. Y después miramos ahí a ver cómo terminamos. Aquí, como no tengo otra hebra de hilo, voy a cortar esta. Y ahora les voy a enseñar cómo hacer la otra puntada. Ya saben, esta puntada es la que va en todo. Todo, 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 todas las patas, el cuerpo y todo. Ese va a ser el adorno del pollito este, del gallo. O de la gallina, no sé. Bueno, ya una vez puesta, bordado todo esto, ya está pegado. Entonces, ahora sí voy a coger esta pieza y la voy a unir con la falda. La voy a unir ya con la falda. La voy a unir ya con la falda. Entonces, voy a colocar esto, lo volteo de este lado y voy a colocar el lado revés. El lado derecho con el derecho este. Y voy a colocar derecho con derecho. Aquí está. También voy a hacer lo mismo. Aquí lo voy a medir por la mitad. Siempre es bueno esto medir, medir y medir. Medimos. Aquí la mitad de este. Incluso puedo medir hasta las cuatro partes. Tomo el pollerín este. Lo divido por la mitad. Y aquí me queda la otra mitad. Puedo marcar otra vez aquí y entonces voy marcando para que todo me salga parejo. Para que no me venga a quedar algo más recogido de un lado y menos recogido del otro lado. Entonces, cuando todo lo marcamos exacto, todo nos va a quedar parejo. Todo nos va a quedar igual. Repartimos. Si aquí me sobró un poquito, aquí me tiene que sobrar. Entonces, lo que me sobre, yo recojo de los mismos plieguecitos, lo recojo y ya emparejo. Pero nos voy a traer que aquí me queda todo ralito y entonces aquí me va a quedar todo recogido. Si ya yo tengo todo medido, todo me queda parejo. Bueno, ya colocamos, cosimos aquí, esta con esta y ya eso ahí queda listo. La volteo. Voy a hacerles por aquí una pequeña muestra. Lo volteo un pedacito aquí para explicarles aquí después lo que yo voy a, el paso siguiente. Que me de tiempo para enseñarles un bordadito que tiene arriba, el lado de la tapa. Pero me gusta que entiendan bien. Entonces, ya yo esto lo pegué, esta pieza con esta. Ya está todo bien pegado. Entonces, ahora aquí, por este lado, yo voy a coger esta costurita. Ya vuelvo y les repito, el que tiene máquina con sisal, le hace su sisal. El que tiene fileteadora, lo filetea o recubridora. Y aquí, la que no, pues simplemente le da las puntadas a mano para que no quede esto deshilachado ahí. Aquí en esta parte, ella va a llevar un elástico pequeño. Yo, a la mía le coloqué ahí un encajito que es elástico. Yo como para decorarlo ahí, entonces le coloqué el elástico por encima. Le coloqué, miren, el elástico allí por encima. Después de cosido, le coloqué eso. Y sirve de adorno y también sirvió para recogerlo. La que no, entonces, con un elástico de estos, por dentro, va a cortar una tirita por allá que no quede ni tan apretado ni tan ancho. Y entonces, en la vuelta, en la vuelta esta que aquí, o sea, la pestaña esta, va a colocar el elástico aquí, allí. Simplemente lo va a coser ahí, nada más, en esa parte, en la pestaña. Y ya él recoge ahí, un pedacito de un centímetro de ancho el elástico. Y ya, miren, recoge. Sin necesidad de que tiene que ser el encaje, no. Le doy las dos opciones, o este, o el este. Bueno, yo creo que hasta ahí, la medida para que la hagan, son las florecitas estas que son fáciles. Ya la mayoría las ha de hacer. Eh... Les explico de otra forma. Ya ustedes... El círculo... No, no tomé un círculo aquí para explicarle con lo menos. Las nuevas que no saben hacer eso, ustedes toman un círculo. Yo les voy a mandar la medida que son 8 centímetros para hacer esto. Estas pequeñas florecitas. De 8 a 6 centímetros. Esto se lo voy a decir con el tamaño más grande. Entonces, doblan la mitad y después doblan la otra mitad. Y por esta parte de aquí, empiezan a coser. Por aquí tienen un pedacito de hilo, con esto me da. Empiezan a coser así, de esta forma. Con esta puntada así. Y así... De esta forma va a quedar. Estas florecitas son muy decorativas y... Y se usan mucho. Se llaman... ¿Vieron? Así de esta forma. Esta es una grandota y esta es una chiquitita. Este es un círculo de 15 centímetros. Y este es un círculo de 8 centímetros. Así que... Ahí miren, pero se hace de esta forma. Bueno, chicas. De adorno. ¿Vieron? Esta puntada... Le dice ni que pluma. Le dice ni que espiga. Eso... Tienen varios nombres. Hay unos también que le dicen ni que pata de gallo. Pero bueno. Para mí, parece una espiga. O también puede ser... Pluma. Entonces aquí... Yo tengo un pedazo de tela por aquí. Donde también les voy a explicar... Cómo se hace esta puntada. Es muy fácil. Nada más es que ustedes... Pasan el nudo. Pasan la aguja. De esta forma van a comenzar. Aquí salió la aguja. La hebra, miren. Me voy a venir hacia esta parte. Se lo voy a hacer un poquito grande. Para que ustedes puedan ver. Siempre, miren. Con la aguja... Voy a trabajar hacia abajo. Hacia abajo. Todas. Ya hice esta vuelta. Miren cómo me quedó. Entonces ahora voy a trabajar... En esta dirección. Siempre en la dirección donde está la aguja. Donde está la hebra. En esta dirección voy a colocar... La otra de este lado. Y me voy a ir... Hacia acá. Listo. Paso la hebra por detrás de la aguja. Y... Ya ahí... Va quedando. ¿Vieron? Es facilito. Nada más que practique. Ahora de este lado. Ya hice este lado. Ahora me toca este lado. La hebra está aquí. Me vengo derecho. Les estoy diciendo así. Porque también puede ser un poquito más... Más aquí. Pero para hacerle... Después ustedes allá le van sacando. La aguja, miren. Tomo la hebra hacia abajo. Listo. Miren. Y ahí va quedando. Luego... Otra vez. Les repito. Línea aquí. Paso la aguja. Y... Así de esa forma. Según la figura que ustedes le den. Aquí. Estas deben de ir derechito. Y aquí está la torcilla. Entonces... Ya ahí de otra forma. Pero así de esta forma es. Y... Si la hacen pequeña. Pues... Ustedes ahí... Practiquen primero en una tira. Y después... Ya cuando hayan practicado. Y ya sientan que ya pueden hacerla. Ya tienen. Ya eso lo deben hacer cuando ya esté listo. Para que... Ya. Ahora otra cosa que les recomiendo es que... Para hacer esto así. Mejor es hacerlo antes de pegar. Antes de unir esta pieza con esta. ¿Por qué? Porque después... Entonces les va a tocar coger así. Toda la tela. Y bordar. Ya. O sea. Les va a costar más trabajo. Y creo que se va a dejar todo esto. Yo lo hice así como se los estoy haciendo. Pero después yo dije. Esto es mejor hacerlo. Sin pegarle todavía esta. Para terminar lo mismo que el bordado este. Yo lo hice después. Pero... Es más fácil hacerlo en esta sola pieza. Entonces... Ya ustedes lo hacen así. Miren que estas están más... Seguidas. Están más pegadas. Pero igual mirenlas. Ambas se ven bien bonitas. Son unas puntadas que decoran bien las cosas. Y... Y... Y los trabajos se nos ven mejores. O sea. Se valoran más. Se valorizan más. Entonces... Bueno. Lo van a hacer es... Antes de pegarlo con esto. O si no. Se toman el trabajito. De hacer esto que yo hice. A mí me gusta hacer todos los trabajos. Para así poderles enseñar bien. Cómo se trabaja cada cosa. Porque... Yo... Cuando yo vengo aquí a dictarles los talleres. Pues ya yo tengo la experiencia. De cómo se trabaja cada cosa. Bueno. Aquí vamos a colocar las hojitas. Que también es lo mismo. Que esto le colocamos una hojita. O dos hojitas. Ya esto de aquí la decoración es opcional. Eh... Aquí el adornito. Los hojitos. Si no tienen hojitos. Yo les enseñé a hacer. Cómo se hacen los hojitos con las pastillas. Con las... Con las... Con las... Cositas esas. Donde vienen las pastillas. Eh... Las dos bolitas esas negras. Eh... La... El circulito ese. Donde viene la pastilla. Lo recortan. Le ponen el papel abajo. Y bueno. Ahí hacen los hojitos. Y si no. Pues los pegan. O la que pueda pintarlos. Los pinta. Y también se van a ver bonitos. Sí. Pues... Y así de esta forma. Sí. La que tenga encajito. Que si puede explicar el primer bordado. Que si puede explicar el primer bordado. Este. El primer. El de la patica. Sí. Bueno aquí. Volvemos otra vez al... Al de la patica. Que alguien por ahí preguntó. Pero como yo no estoy escuchándolas a ustedes. Aquí mi ayudanta. Me dice. Vamos a explicarles. Que yo tenía que dejar varias hebras de hilo. Enhebradas. Pero bueno. Entonces volvemos otra vez al de la patica. Y vuelvo y les explico. Ya tengo la patica recortada. Me vengo a la parte de en medio de aquí de adentro. Para que no vaya a salir el nudo. El nudo lo paso por allá adentro. Miren. Bien. No quedó el nudo por... Por ningún lado. Y voy a empezar. Vuelve otra vez. Aquí está la aguja. La hebra del hilo. Entonces. Ahí mismo en ese pegue. Voy a pasar la aguja. Y voy a pasar la hebra por la aguja. Y así se comienza la primera puntada. La puntada guía. La puntada base. De esta forma. Ahí mismo. En este pedacito de aquí. Voy. A pasar otra vez la aguja. Pero miren. Que me quede derechito. Paso la hebra por la parte de atrás. Y así. De esta forma va quedando. Ya. Voy a hacerles otras más. Ya que tenemos un poquito más de tiempo. Miren. Paso la aguja hasta el otro lado. Vuelvo y les repito. Paso la aguja. Y la hebra. Simplemente se pasa por la parte de atrás. De la aguja. Ya. Y ahí va haciendo ya la forma. Que queden. Del mismo tamaño. Con el mismo espacio. Miren. Pasa la aguja en frente. Y pasamos la hebra por la aguja. Y así de esta forma. Va quedando. Ya. Ya. Todas. Las dos piezas. Van quedando aseguradas. Por medio del bordado. Listo. Tienen que conseguirse unas agujitas. Porque estas telitas así. Hay. Unas agujas que no sean tan. Hay unas agujas que no entran. Que no pasan. Que son como rústicas. No sé. Y entonces no pasan. Por eso tengo nada más esta agujita. Que es suave. Vale. Pero tengo otras. Que me cuesta un trabajo bordar. Porque son. Bien. Así va quedando. La unión. Todita. Vamos a ver si tenemos tiempo de. Hacerla. Este es un trabajo. Que va todo despacio. Sin carrera. Para que quede bien. Y así hay poco a poco. Les voy a ir enseñando. Untadas. Para que puedan bordar. El bordado le da mucha calidad. A un trabajo. Y a la vez aprender esto. Tengo proyectos. Donde hay. Mucho bordado. Vamos a ver. Como los cuadramos ahí. Como ustedes ven. Va parejito. Y así. Le vamos dando. Completamente. Toda la vuelta. Que no se nos rueden. Las piezas. Y listo. Así. De esta forma. Entonces. Yo creo que. Que por aquí. Pues. Ya esto quedó claro. Como hacer esto. Lado del bordado. La que quiera. Que le repita. Otra. Otra. Otra cosa. Bueno. Como yo gusto. Les aviso. No se cuantos minutos. Me quedan. Pero. Ya está ahí. Creo que. Tienes. 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 Tienes.